Le damos la bienvenida a Antonella Marti, asesora del Parlamento Argentino. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Mi placer. ¿Qué fue lo que encontró en esta ocasión después de cuatro años de no visitar territorio venezolano en el contexto de la crisis humanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis con los presos políticos? Bueno, por supuesto, una situación y un país absolutamente devastado, una situación crítica en términos políticos, económicos, sociales, y más que nada lo difícil que termina siendo el día a día en Venezuela, el día a día de cada venezolano que no puede conseguir medicinas, que no puede conseguir alimentos, que todo al fin y al cabo se termina resumiendo en el sobrevivir. Ya no es vida lo que está sucediendo en Venezuela. Los venezolanos, yo siempre insisto en esto, hoy no están viviendo, sino que están sobreviviendo, como ha sucedido también con Cuba, los cubanos que hace 60 años que están padeciendo también las garras de una dictadura, que es la dictadura de los hermanos Castro, que no se ha querido ir del poder. Pero la situación, la verdad que en Venezuela y después de estos cuatro años de no visitar el país, cada día peor, empeora con el día a día y es muy complicado, muy complicado. Ahora, la oposición en Venezuela está dividida y esa puede ser una fortaleza para el gobierno de Nicolás Maduro. Usted se reunió con María Corina Machado. ¿Cuál es esa percepción que usted encontró al llegar a Venezuela y encontrar una situación de oposición como la que se encuentra en este momento? Yo creo que hay que tener en cuenta lo que viene a representar la oposición, la real oposición en el país, en Venezuela, y cuáles son los partidos o los movimientos que hoy y que hace tiempo, desde un principio le están haciendo frente al régimen, le están haciendo frente a la dictadura desde el chavismo, desde los inicios de Hugo Chávez, hasta la actual dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los movimientos y los partidos? Y las personas y los líderes políticos de esta oposición que están haciendo frente verdaderamente al régimen y que han mantenido, digamos, sus principios, que han mantenido sus valores, que no han, digamos, por ahí tranzado cuestiones a cambio de cargos regionales o a cambio de algunas cuestiones electorales. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eso. Y eso es lo que además la población venezolana va a tener en cuenta y está teniendo en cuenta a la hora de elegir quiénes son y quiénes son sus verdaderos líderes políticos, sus verdaderos líderes de oposición. Yo creo que en ese sentido este evento de Venezuela y, por supuesto, María Corina Machado está haciendo un excelente trabajo con toda una juventud que viene a representar un cambio para Venezuela, una juventud que desde todo el interior del país, desde Caracas y desde todo el interior del país, están haciendo fuerzas constantemente, día a día, dando la lucha y enfrentándose, obviamente, a un sistema que es nefasto, un sistema que es controlador, regulador, un sistema que además persigue y que tiene presos políticos, como lo es el caso de, bueno, esta dictadura venezolana y también, insisto mucho, hay que tener en cuenta Cuba, porque no podemos entender la situación hoy en día de Venezuela si no entendemos lo que pasa en Cuba. Todo esto es con lo que está pasando hoy en Venezuela termina siendo, al fin y al cabo, consecuencia de distintas políticas y distintas estrategias pensadas y desarrolladas en el siglo pasado, desde la llegada de los hermanos Castro a la isla de Cuba en el año 59, a partir de toda esta idea de llevar adelante y exportar la revolución cubana como lo terminaron haciendo en Venezuela y hoy Venezuela se ha convertido prácticamente en una filial más de esta dictadura cubana. Ahora, ¿cuál es la ruta para salir de la crisis? El pacto de unas elecciones, una salida negociada del gobierno de Nicolás Maduro, una intervención o más allá, una intervención militar, ¿cuál podría ser la hoja de ruta? A ver, yo creo que lo primero que hay que descartar acá es primero esta cuestión de las elecciones, ¿no? Porque, ¿qué elecciones se pueden hacer en un régimen donde tenés el CNE, digamos, el órgano de control electoral tomado y manipulado por el mismo régimen, donde además todo el resto de las instituciones también están tomadas y acaparadas por las mismas personas que están en el poder? A ver, entonces yo creo que en ese sentido no hay chance de unas elecciones, porque además es un régimen que no tiene ningún incentivo para salir del poder, no lo van a hacer. Y lo mismo sucede con el diálogo, esta cuestión de dialogar con una dictadura que además se ha intentado muchas veces y el resultado ha sido fracaso absoluto porque precisamente tenemos que entender a qué se están enfrentando los venezolanos hoy. No es un gobierno, es una dictadura a lo que se están enfrentando los venezolanos. No es un presidente, es un dictador. Y lo que hay hoy en Venezuela es prácticamente una banda narcocriminal que tiene tomado un país y que además ha hecho de eso negocios. No hay que olvidar que, bueno, la presencia del G2 cubano, el sistema de inteligencia cubano, está muy presente en el territorio venezolano. Lo mismo con la presencia de las FARC y de otros grupos terroristas que han operado y que siguen operando en territorio venezolano. Lo mismo hay que tener en cuenta de lo que es la presencia en Venezuela de Irán y de Hezbollah también. Eso es lo que hay que mencionar y tener en cuenta. O sea, no es una simple situación la que hay hoy en Venezuela. Es mucho más grave de lo que se piensa y por eso creo que es importante que América Latina tome acción al respecto y, bueno, seguir principalmente, obviamente con los pronunciamientos, pero empezar a tomar acción al respecto, ¿no? Porque ya la situación en Venezuela es agobiante y los venezolanos ya no pueden más. Ya no pueden más. La situación es agobiante. El presidente Mauricio Macri ha sostenido que es necesario lograr un cambio político en el país. ¿Cuál va a ser su recomendación a los legisladores y al gobierno argentino? Bueno, en ese sentido, el mensaje de nuestro presidente Mauricio Macri desde el principio ha sido muy clave y muy contundente respecto con las acciones y las declaraciones que hay que tomar sobre la situación que se está dando en Venezuela. Él, digamos, ha tenido acciones bien contundentes al respecto y yo creo que acá lo importante es tener en cuenta principalmente lo que ha sido el cambio en Argentina a partir del cambio de mandato, del cambio de gobierno. Nosotros durante 12 años tuvimos el gobierno de la familia Kirchner que prácticamente se codeaban con el régimen de Hugo Chávez, se codearon también con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, hasta que fue el último día de mandato de Kirchner en la casa de gobierno en Argentina teníamos colgado un cuadro de Hugo Chávez. O sea, una relación muy fuerte, muy íntima entre los dos, entre esos dos gobiernos, entre el gobierno de Kirchner y la situación, y los gobernantes y las personas que tenían el poder en Venezuela, ¿no? Principalmente Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Pero yo creo que lo importante es tener en cuenta el cambio y lo que ha sido el cambio de eje en América Latina y principalmente en países como Argentina, ¿no? Hoy con un presidente que a partir de este cambio de gestión, a partir de este cambio de mandato, no se codea más con los dictadores del mundo como lo han hecho los gobiernos anteriores, sino que dice de frente los atropellos y denuncia además los atropellos a los derechos humanos que sean en países como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua o Bolivia. Bueno, yo creo que es importante tener eso en cuenta. Le agradezco a Antonella Amarty, asesora del Parlamento Argentino, por estar con nosotros aquí en la tarde de NETR24. No, muchas gracias a ustedes. Un placer como siempre.